Y entonces Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí. Discúlpeme, ¿se encuentra Sherry? Están en su trabajo. Lamento molestarlo, señor Tarnley, pero necesito hacerle una pregunta más. ¿Sabe si el señor Parkins tenía otras amigas además de su hija? ¿Qué? ¿Sherry nunca le mencionó a nadie? ¿Qué? Mencionó a una ex esposa un par de veces. Dijo que era muy celosa. ¿Celosa? Le dije eso es lo que mereces por cometer un acto impuro. Traicionas a los mandamientos. Señor, por favor. ¿Acaso recuerda el nombre de la ex esposa? Roxanne. Roxanne, algo. Abrir cerraduras de modo simple. Necesito que vayas a la tienda. Bueno, ¿no puede ir John? Está con Vicky en el centro comercial. Son unas pocas cosas, solo te tomará un minuto. Bienvenido a un parque de diversiones. ¿Quién será el afortunado que esta noche se lleve la sortija? La sortija. Cuéntenos ya en la sortija. Hay un ganador en el caballo número tres. Caballo número tres. ¿Por qué lo habrá hecho? Tal vez porque es un maldito psicópata. ¿Por qué?